No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran triste Se están divirtiendo todos allá en casita Y un saludo muy especial para toda la raza de Nayarit de Corona, California Bueno, ya lo dijo ella Bueno, nos vamos con este del compa Arrambada Con el famoso Parral Vamos a ver Esa gente es sinaloense, como le gusta bailar Todito el fin de semana van a bailar al Parral Es un lugar muy bonito donde va toda la raza A tomar cerveza y vino y a bailar con las muchachas Le varía a los rebeldes, también a los guamuchileños Cantándole sus canciones y puros correos buenos Y que se oiga ese zapateo de Roberto Río Hay que bailar con las plebes Ya está tocando la banda Y tráigan otra botella para seguir la parranda Esa gente de Jalisco, Michoacán y Zacatecas De Durango y Nayarit Sinaloa cuando te quedas Ese famoso Parral Todo el tiempo los espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!